La gente me conoce desde pequeño, yo soy nativo de San Francisco, la gente me conoce bien desde pequeño, porque mi papá es periodista de más de 30 años allá, entonces también reconocido y a través de él, pues yo me fui a la más conocida. Escuché a los compañeros de la prensa, que si de ellos hubiese dependido votar por el caballeroso del año, tú hubieses estado en esa lista encabezando. Sí, realmente no sabía de esa lista hasta que salió y ya muchos peloteros de otro equipo de aquí me han dicho, oye, pero ¿cómo tú? Y yo ni siquiera sabía, pero es bueno, Bonifacio es un tremendo ser humano, un muchacho bastante bueno, o sea, quien lo conoce de cerca, porque a veces en el juego, o sea, a veces siente el calorcito, a veces uno se le controla un poquito, eso es normal, pero quien conoce el ser humano, o sea, el premio es bien merecido. Las herencias, reconociendo la debilidad que teníamos, muchas lesiones, teníamos 4 o 5 lesionados de la parte élite, del line-up, de los muchachos que estamos ahí todos los días, o sea, yo entendía que necesitábamos subir esa parte, y los muchachos, Stalin, Eri, y creo que los cambios también que hicieron la temporada muerta, con Iván Castillo, Luis Liberato. ¿Cómo tú estás, Hansen? Estamos bien, gracias a Dios, tranquilo. ¿Cómo está la salud? La salud está buena, ya estamos al 100, gracias al señor, y nada, pues, ready, poniéndolo a turno ya para estos partidos finales de este año 22 y listo para el 23. Óyeme, definitivamente te has convertido en el rostro de la franquicia para los fanáticos, yo sé que tú tienes muchos compañeros líderes, pero ¿qué se siente asumir la imagen pública del equipo delante de la fanaticada dominicana? No, se siente bien, o sea, con un compromiso que, que lo cual uno, o sea, tiene que tener mucha responsabilidad, y lo cual a mí me gusta, porque eso me hace más responsable en todo, tanto dentro como fuera del terreno, y al final del día un mensaje para esos muchachos que vienen atrás, o sea, que ya uno viene prácticamente de salida, y quizás no nos quedan tantos años como los que hemos, bueno, no nos quedan tantos como los que hemos recorrido, ¿me entiendes? Entonces ya creo que es un buen mensaje para esos jóvenes que vienen ahí, que todavía, tú me entiendes, sí se puede ser responsable, se le puede sacar mucho provecho a esta liga, y eso es bueno, pero también lo importante es el respeto, tú sabes, que es un respeto mutuo, tanto de mí para ellos y de ellos para mí, creo que eso es lo más importante, la familiaridad y lo que se pueda crear. Bueno, y también el aspecto de la comunidad de San Francisco, que ve en ti, como has dicho bien, una imagen ciudad. Sí, sí, el público allá, o sea, la gente me conoce desde pequeño, yo soy nativo de San Francisco, la gente me conoce bien desde pequeño, o sea, porque mi papá es periodista de más de 30 años allá, entonces también reconocido, y a través de él, pues yo me fui dado a conocer, y más ahora ya la trayectoria aquí con los gigantes, creo que la gente, tú sabes, me ha apoyado bastante, y le agradezco mucho ese gesto, o sea, siempre que salgo a San Francisco, la gente, pues, me muestra mucho cariño y respeto. Y de tal palo, tal astilla, esa facilidad para comunicar que tienes. Exacto, sí. Tiene generada, en parte, háblame un poquito de tu formación académica. No, fue buena, yo terminé mi bachillerato, tú sabes, y me he preocupado mucho por leer, creo que leer, te ayuda mucho a escribir, a desenvolverte, y eso es bueno, entonces, creo que eso es bien importante, no solamente, porque imagínate, las pelotas pasan ahorita, pero la vida continúa, uno no sabe qué va a hacer, qué va a necesitar, entonces hay que estar preparado, o sea, en muchos aspectos de la vida. Bueno, y te visualizas trabajando prensa deportiva, comunicación deportiva, o trabajando como coach, o te vas a alejar del ambiente del béisbol cuando llegues al retiro. No, me gusta, me gusta mucho, me gusta trabajar mucho con los niños, creo, pienso que, no sé, una liguita deportiva, también, me está gustando mucho, yo tengo varios años que me gusta mucho narrar baloncesto, entonces, me estoy preparando, estoy mirando a la gente ahí, y vamos a ver cómo se mueve. Ahora, pero te gusta el baloncesto, vengo con una prueba de fuego, el mejor de todos los tiempos, en la historia de la NBA, para ti. Es que es una discusa de esa cosa, yo soy lembroniana. La vida se mide de resultados, de números, o sea, el hombre va rompiendo los récords, todavía en su temporada 20, el hombre está promediando casi 30 puntos, y cuidado, tiene como 5 o 6 juegos metiendo más de 30, entonces, ya todos los récords, todos los de perder, los va a romper, entonces, creo que la vida se mide. Pero, muchos dicen que Jordan ha sido, qué sé yo, el mejor NBA y LeBron el mejor atleta de la historia, pero, entonces, no sé, cada quien, ya que defina, yo no vi a LeBron, a Jordan White, he visto a LeBron, entonces, es un bien. Y a veces pienso que son injustos, cuando le quieren cargar a LeBron el campeonato, porque es un juego de equipo, no individual. Exacto, no individual, y también la era, no, que LeBron llora mucho por esta lara que le tocó a LeBron, no tiene culpa. Entonces, si él lo hubiese estado en la era de Yola, por el talento que él tiene y la preparación, yo pienso que él también va a rendir, nadie le va a quitar que anotara 20, 25 puntos por jueves, entonces, todo es relativo. Yo fue el que lo descubrí como comentarista deportivo, pero claro, ha cambiado el esquema de defensa. Ahora un centro te tira de 3, y cómo tú defiendes a Golden State con 3 tiradores de 3 y un centro que sale a quemarte también. Exacto, ya ha cambiado mucho el juego, ahora son más atléticos que antes, antes eran mucho más físicos, antes era un juego de golpes, pero ya ha variado mucho eso. Bueno, ya digo del mío, vamos a analizar el equipo de los gigantes, entonces, tú que estás dentro, ¿cuáles son las herramientas, las virtudes que tiene este equipo que lo pueden convertir en campeón este año? Bueno, fíjate, creo que las inyecciones del draft, un draft bastante bueno que hicieron las herencias, reconociendo las debilidades que teníamos, muchas lesiones, teníamos 4 o 5 lesionados de la parte élite, de los muchachos que estábamos ahí todos los días, entonces yo entendía que necesitábamos suplir esa parte, y los muchachos, Stalin, Eri, y creo que los cambios también que hicieron la temporada muerta con Iván Castillo, Luis Liberato, tú sabes, han dado buenos resultados. Creo que esa ha sido ahora mismo, tú sabes, la ayuda de nosotros, Navarro, que tú sabes, ha terminado, está teniendo un tremendo round robin, pero creo que la armonía es lo que nos caracteriza a nosotros, la hermandad que tenemos ahí, aquí todos estamos en el mismo nivel, aquí no hay nadie, desde Osuna, que quizás es el de mayor élite ahora mismo, en cuanto a grandes ligas, hasta aquel que limpia las zapatillas, todos tenemos al mismo nivel, el respeto, y creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros, y todo el que viene aquí, habla de inmediato, de esa manera, de nosotros desempeñando en el clubhouse, en el doghouse, en el terreno de juego. Bueno, yo estoy seguro que a nivel atlético, eres de los más competitivos que tenemos en la República Dominicana, para ir cerrando con preguntitas cortas, para que la gente sepa un poquito más de ti, ¿te parece? Sí, vamos. Obviamente, nativo de San Francisco, si vaeño, tu música favorita, no me digas que es el típico. No, Juan Luis Guerra. Ay, 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 señores, lectura, oído, eso es lo que provoca el gusto musicalista. Sí, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. Entonces, pero para bailar, ¿merengue? No, que no bailo, yo soy gambadito, y nací malo, un bailador malo. Ni bachata. Antes bailaba típico, así, pero malo. Ok, entonces, cuando estás ahí, en tu pueblo natal, ¿qué es lo que más te gusta hacer, además de estar en el ambiente de béisbol? Bueno, juego mucho dominó, me encanta el dominó, ese es mi pasatiempo, mucho dominó también. ¿Tú eres lo que cuentan las fichas de estar tirado? No, bueno, a veces, a veces, me gusta calcular mucho, pero sí dominó, paso mucho tiempo en el barrio con los muchachos, o sea, dándole calorcito ahí. La virtud que tú crees que la gente no conoce de San Francisco, que debería de ir a conocer a tu pueblo. Es una virtud de San Francisco, no, son gente buena, tú sabes, gente noble, mucha hermandad, creo que el macorizano tiene un buen corazón, y sabes, así yo lo he podido percibir en estos 30 años de vida que tengo. Bueno, cuando llegué aquí, escuché a los compañeros de la prensa, que si de ellos hubiese dependido votar por el caballeroso del año, tú hubieses estado en esa lista encabezando. Sí, realmente no sabía de esa lista hasta que salió, y ya muchos peloteros de otro equipo, de aquí, me han dicho, oye, pero ¿cómo tú? Yo no, yo ni siquiera sabía, pero es bueno, Bonifacio es un tremendo ser humano, un muchacho bastante bueno, o sea, quien lo conoce de cerca, porque a veces en el juego, a veces siente el calorcito, a veces uno se le controla un poquito, eso es normal, pero quien conoce al ser humano, el premio es bien merecido. Son competitivos todos ustedes, pero me sorprende de gran manera que tú no tuvieras conocimiento de que estaban votando ni tus compañeros en el equipo. No, los gigantes no votamos, nadie sabía, nadie sabía de eso, de aquí, de los gigantes. ¡Wow! Yo creo que voy a cerrar con eso, porque tengo que acelerar, ¿cómo es posible que no supieran ustedes de que se estaba eligiendo un compañero que se anunció que era entre todos los jugadores de la liga? Sí, no sabíamos, pero nada, contento por él, como te digo, un tremendo ser humano, buena persona, y esos premios son importantes, que tú sabes, te llevan a enfocarte más, a ser mejor persona, que al final del día se tome en cuenta, eso es importante. Y proyectan el liderazgo, que definitivamente lo tiene en su equipo. El mensaje, que es importante, que los niños, muchos niños van al play, mucha gente joven, creo que es importante que se lleve ese buen mensaje. Pues muchas gracias, no te quito más tiempo, sé que está ya en forma de béisbol. Y saludos a esa fanaticada. ¡Lo descubrí yo! ¡Lo descubrí yo como comentarista deportivo! ¡Vamos allá!